Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Este es Tangente, su podcast de confianza. Hoy tengo el gusto y el honor de estar junto a dos mujeres que yo admiro un montón y vamos a platicar de un montón de temas interesantes. Así que primero que nada les voy a dar la bienvenida. Marielos Chan, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Ya estoy viniendo mucho, creo yo. Pero gracias por la invitación. Hay que pararlo. Yo quiero decir que... Que me paguen. Ya me lo cobren, ya van a cobrar. Yo quiero decir que Marielos siempre me interrumpe en Tangente, así que si la va a interrumpirme, escriba en los comentarios Marielos, no lo hagas. Un shot por cada vez que... ¿Para qué me invita? Y nuestra otra invitada es Yanely Vázquez. Gracias por acompañarnos, Yanely. Hola, no, gracias. Yo ya no había venido desde hace rato. Qué honor. Mi sustituta es María Lozobra. No, es un gusto compartir con las dos y sobre todo compartir sus opiniones y sus experiencias acerca de los temas que tenemos preparados para hoy. Sabemos que estamos en un contexto sumamente turbulento en la arena política guatemalteca y queremos discutir de las cosas que han pasado recientemente, especialmente sobre el estado de calamidad que decreta el presidente Arevalo y del efecto que eso pueda tener en la población a través del proceso de aprobación que va a ocurrir y que está ocurriendo, de hecho, en estos momentos en el Congreso de la República. Y esto nos va a llevar a discutir luego cómo vemos el Congreso y cómo podemos medir su eficiencia, cómo podemos medir el trabajo que están haciendo. Previo a lo que viene después, la semana que viene seguramente habrá una convocatoria para las comisiones de postulación, tanto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de la Corte de Apelaciones, como para directores del Instituto de la Defensa Pública Penal. Entonces, son dos procesos dentro del sistema de justicia que son sumamente importantes y a los que hay que ponerles mucho ojo. Pero que luego de estas conformaciones, las decisiones las va a tomar el Congreso, en el nombramiento de magistrados, por ejemplo, se nombran el Congreso. Entonces, el actuar que veamos en estas próximas semanas y en estos próximos meses en el Congreso de la República puede determinar cómo finalice ese proceso de elección, independientemente de lo que suceda en las comisiones de postulación. Así que vamos a hablar un poco de eso y si quieren empezamos hablando acerca del estado de calamidad. Más o menos la gente tiene un poco clara qué es un estado de calamidad. No sé si ustedes pueden explicarnos un poco qué significa eso, qué efectos tiene, qué consecuencias tiene y empezamos con eso. Hacemos una pausa para contarles que Piedra Santa está anunciando el concurso Cuéntame tu Cuento. Este es un proyecto en el que niños y niñas aprenden técnicas básicas de escritura y de ilustración y se les guía para escribir y publicar su primer libro. Tendrán la oportunidad de experimentar el proceso editorial, desde la firma de contrato, la autoría, la edición, el diseño, la impresión, hasta la exposición y la venta de sus obras en la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Las inscripciones cierran este 16 de abril y tiene un costo de sólo 325 quetzales. Para más información pueden visitar www.piedrasanta.com o contactarse al número de teléfono 5966-1372. Sí, claro. Podemos empezar hablando y explicando que el estado de calamidad se norma bajo la ley de orden público y hay diferentes tipos de estados, ¿verdad? Estado de prevención, estado de sitio y estado de calamidad pública. Específicamente, cuando hablamos de estado de calamidad pública, nos estamos refiriendo ante algún suceso que pone en riesgo la salud y el bienestar de la población, básicamente una calamidad, que es necesario que el gobierno y el estado intervenga de manera inmediata para poder resolver esa crisis. El estado de calamidad que estamos viendo ahorita es precisamente por los incendios forestales, que si no estoy mal, son 44 ya incendios forestales, de los cuales la mayoría están diciendo y señalando que son provocados. Así que existen dos formas de que debería estarlo abordando Bernardo en ese momento, ¿verdad? Además de la resolución de tratar de detener esos incendios, también perseguir a las personas que lo están haciendo. Entonces, esto es lo que está pidiendo Bernardo y que es la primera iniciativa de ley que traslada al Congreso y que precisamente en esos momentos, tal vez no saben a qué horas estamos grabando, pero hoy jueves lo están discutiendo dentro del Congreso y van a decidir o no si esto se aprueba por mayoría calificada, que son 107 votos, gracias a Yanely por la corrección, previo a entrar a cámara, o si se van por tres lecturas, ¿verdad? Que esto debería, de alguna u otra manera, limitar la actuación que pueda tener el estado y el gobierno en específico, y el Ejecutivo, y pondría en una situación todavía más crítica al presidente Bernardo Arevalo. Antes de cederle la palabra a Yanely, pues a mí también me gustaría decir que estamos viviendo un momento interesante porque esta solicitud pone, de alguna u otra manera, en un estado de vulnerabilidad al presidente. ¿Por qué? Porque necesita negociar. Necesita, ahora sí, los 107 votos para que pueda empezar a solucionar un problema que nos está afectando, que le está generando críticas, y que básicamente si no se detiene en este momento y no se persigue a las personas y se castiga a las personas que están provocando estos incendios, no hay ninguna garantía que no lo sigan haciendo en los próximos meses. Pues yo creo que ahora que María Luz ya explicó como el marco así general, quizá yo pueda describir un poquito de lo que vi hoy en lo que estaba cubriendo la sesión, y es que al final, si bien esto fue decretado por el presidente en Consejo de Ministros, se envía el estado de calamidad al Congreso, y el Congreso ahí ya tiene la opción de ratificarlo tal como está, o de modificarlo, o simplemente rechazarlo. Entonces, ahorita, si no estoy mal, lo que quieren hacer es aprobarlo por mayoría con los 107 votos, o sea, en una sola lectura, y pues en ese ínterim se ha desarrollado una discusión que ya lleva pues más de una hora o incluso dos entre las distintas bancadas, y pues lo que vemos es que al principio, o bueno, volviendo un poquito los días, pues en redes sociales, la población en general, lo que está discutiendo es que hay un artículo, en específico en el estado de calamidad, que es cuestionable para algunos, que es el artículo 5, donde limita la libertad de acción y de locomoción de las personas durante el estado de calamidad, que pues tú tienes una explicación más global de por qué es necesaria esa medida, pero la cosa es que en la discusión pública pues mucha gente está en contra de eso, entonces tomando en cuenta las opiniones de la población es que la bancada semilla presenta algunas enmiendas donde lo que pretenden es eliminar esa restricción de la libertad de acción y de locomoción. Posterior a eso, se desarrolló una discusión en el Congreso entre las bancadas, pues de lo que yo pude ver todavía, Unionista, Cabal, UNE, todos, y vamos, donde al menos Cabal, Unionista, todos sí hicieron muy, y vamos, hicieron muy explícita su intención de votar en contra de este estado de calamidad, al menos tal cual lo envió el Ejecutivo. Lo que sí es que algunas de esas bancadas y diputados como que no tomaron en cuenta el hecho de que se estaban proponiendo enmiendas, o sea, cambios al decreto original, con tal de que ya no hubiera esta molestia de por qué es que están limitando la libertad de acción, por qué es que limitan la libertad de locomoción. Entonces, ahorita en estas horas en el Congreso casi todo ha sido una dinámica donde se expresan los diputados de por qué están en contra y en contra y en contra, pero son muy pocas las bancadas que han dicho, bueno, en ausencia de decretar un estado de calamidad, qué es lo que se puede hacer, porque sí algo muy común es que la mayoría, obviamente sí hay algunas voces ahí que, pues, pretenden que el fuego se apague solo en 15 días, como por ejemplo, Boris España, que dijo literalmente eso. Hay quienes no reconocen la necesidad de mitigar este problema ambiental, pero hay otras personas que sí reconocen que hay incendios en todo el país, de los cuales 80% son provocados según la Conred, pero no proponen una solución alternativa si no es por medio de un estado de calamidad. Entonces, hasta ahorita estamos en ese punto de la discusión en el Congreso y, pues, en el momento en el que estamos grabando este podcast todavía no se ha decidido si sí van a llegar a los 107 votos para aprobarlo, cómo es que lo van a modificar o si definitivamente no lo van a probar. Entonces, hacemos una pausa para contarle que si usted está planeando un evento especial y quiere sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, no tiene que buscar más. En Cocina y Más se especializan en crear experiencias culinarias memorables para cualquier tipo de eventos. Ellos se adaptan a sus gustos y necesidades específicas, ya sea una o elegante, una reunión corporativa o una fiesta íntima con servicio completo o simplemente la entrega de los alimentos harán que su fiesta sea inolvidable. Imagínense deleitar a todos sus invitados con exquisitos platillos llenos de sabor, con postres irresistibles, todo preparado con ingredientes frescos y de la más alta calidad. Haga su próximo evento de una experiencia gastronómica extraordinaria. Escriba al WhatsApp 5923-9198 para obtener más información y reservar su fecha. No espere más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más Catering. Hay algo que mencionar también con lo que tú decías de cuál es la alternativa y creo que las declaraciones del diputado Fidel Reyes de Bien precisamente explica que no hay alternativa porque hubo una derogación durante el gobierno de Jimmy Morales y que lo que queda en este momento es sí aprobar un estado de calamidad y que por eso él daba su voto. Y lo otro con respecto al artículo específico que tú mencionas, que es el artículo 5, lo de la Constitución, hay que entender que dentro de la propia ley de orden público también mencionan que hay que limitar esto porque es una medida de prevención. ¿En qué sentido? Pongamos el ejemplo de la tragedia del volcán de fuego, ¿verdad? Recordemos todas las cosas que se pudieron haber hecho antes para evitar que esto se convirtiera en una tragedia. Por ejemplo, sacar y movilizar a las personas que estaban en esa situación de vulnerabilidad y que posiblemente iban a estar en riesgo si continuaba la situación, lo cual sucedió, ¿verdad? Y para ese momento en específico, tenés dos formas. Negocias y negocias extremadamente bien para convencer a las personas de que vale la pena salir de su hogar. Y eso puede demorar días, puede demorar horas. Inclusive las personas igual pueden decir, no me quiero ir a mi casa porque ¿quién quiere ir a su casa y abandonar todo lo que ha construido durante toda su vida? O tomar una decisión ejecutiva que va a salvarle la vida a muchas personas y decir, es necesario que te evacuemos porque, lo contrario, tu vida corre riesgo. Y esta es una decisión que nos permite el marco legal en este momento. Entonces, esas son las distinciones que vale la pena hablar y que por eso estamos en tan gente hoy. Sí, totalmente. Yo creo que hay más de una justificación, por lo menos desde el punto de vista jurídico, para el estado de calamidad. Vamos un poco más atrás y leamos literalmente qué es lo que dice el artículo 6 de este decreto. El artículo 6 habla de cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno con respecto a esta crisis en específico y el inciso B dice limitar el derecho de libre locomoción en las zonas afectadas, cambiar o mantener la residencia de las personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo siempre que las circunstancias lo demanden. O sea, sí es como bastante limitado y bastante proporcional el texto del artículo. Y a mí me parece que si han habido reacciones exageradas incluso me atrevería a decirlo absurdas e irresponsables de parte y lo voy a decir así, de algunos medios de comunicación especialmente, por ejemplo, el editorial de República que dice que el presidente quiere apagar fuegos callando bocas. Me parece que no va por ahí la cosa. No hay ningún artículo ni ninguna referencia a la libertad de expresión. Es más, es positivo que hayan medios como República que consistentemente hacen oposición desde los medios al gobierno de Bernardo Areval. Me parece sumamente positivo. Pero me parece también que no hay ninguna necesidad de desinformar y decir que a través de este estado de calamidad se quieren callar bocas. Y luego la portada de Prensa Libre de hoy en la mañana que decía que se limitan los derechos constitucionales. Y bueno, creo que hay que matizar por un lado que la posibilidad de limitar derechos constitucionales existe y ha existido desde siempre porque ningún derecho absoluto. O sea, no hay derechos absolutos. Entonces, en ese sentido, las limitaciones que pueden hacerse de los derechos constitucionales siempre tienen que ir, en el caso de Guatemala, en línea con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esto lo que te hace es que tengas que ceñirte a una serie de principios, por ejemplo, y voy a decir solo algunos, el principio de proporcionalidad, que las medidas que estás aplicando sean proporcionales al daño que estás intentando evitar. En este caso, por ejemplo, una medida podría ser limitarle el derecho de locomoción a las personas y decirle, usted no puede pasar por acá porque se está quemando el bosque. ¿Verdad? Digamos, tiene muchísimo sentido. Entonces, en esa línea, la limitación de los derechos constitucionales no me parece a mí que sea un problema. Yo creo que es desviar la conversación hacia donde deberíamos estarla poniendo en el contexto de esta crisis, que tiene dos caras. Una, la que decía Marielos, investigar y sancionar a las personas responsables. Y eso es tarea principalmente del Ministerio Público. O sea, quien tenemos que exigirle también es al Ministerio Público. ¿Qué está haciendo para encontrar a los responsables y sancionarlos por los incendios que han sido provocados? Y el segundo, el uso de los recursos públicos a través de esta. Porque, por supuesto, que hay una flexibilidad a través del Estado de Calamidad, el uso de los recursos públicos. Y ya han habido ciertas declaraciones, tanto del gobierno como de los diputados, de que se van a tomar medidas de transparencia. Pero, por supuesto, que no hay... No tenemos todavía ninguna certeza hasta el momento en que se empiecen a utilizar estos recursos. Y ahora, ahí la ley lo que hace es obligar a que estas medidas, estos estados de excepción, en este caso específico, el Estado de Calamidad, sea temporal. O sea, no es para siempre. Durante la pandemia tuvimos un Estado de Excepción larguísimo que fue utilizado notoriamente para desviar recursos públicos. En El Salvador tenemos estados de excepción que se utilizan para, ahí sí, limitar derechos constitucionales. Digamos, me parece un poco irónico que hay mucha gente que critica el Estado de Excepción acá, pero alaba el de Nayib Bukele, donde sí se está utilizando para eso. Pero esa es como la perspectiva jurídica. Digamos, hay recursos y herramientas que realmente sirven para eso y la atención la tendríamos que centrar en buscar a los responsables y sancionarlos y sobre todo desde el lado ciudadano en la fiscalización que se tiene que hacer. Esa es como la parte jurídica. Y luego hay otra parte política que es de la que creo que podemos discutir más ampliamente, que es precisamente las negociaciones en el Congreso de la República. Porque aquí lo que vamos a ver es una serie de ensayos para otras cosas que se van a venir más adelante. Yo no sé ustedes cómo ven esas discusiones en el Congreso de la República. Además de lo que ya dijiste, digamos que hay ciertas bancadas que están a favor, ciertas bancadas que dicen una cosa y la otra. ¿Cómo han visto ustedes el sostenimiento en el tiempo de la alianza que tenía la bancada oficialista hasta el momento? O sea, no es lo mismo hoy que el 14 de enero o el 15 de enero. Estamos viendo cosas distintas a través del tiempo. ¿Cómo ven ustedes esas modificaciones? Bueno, y lo que yo te diría es que sí hay críticas que son válidas, ¿verdad? Y que son necesarias que las pongamos en discusión también. El tema de lo que ya mencionaste de la corrupción, el tema de que no sabemos si se va a perseguir a estas personas o no, que no quedan claras en las conferencias de prensa que hizo el gabinete el día de ayer. Entonces, yo sí le diría al Ejecutivo que si quiere tener una respuesta positiva dentro del Congreso y dentro de la población, también nos tienen que dar muestras de que van a hacer algo para transparentar todas las compras que van a suceder en ese proceso. Por ejemplo, algo que tenga que ver con gobierno abierto o gobierno electrónico, que bien podrían decir todas las compras que vamos a hacer durante estos 30 días van a estar en una página especial accesible para todos los ciudadanos para que ellos mismos lo puedan fiscalizar. Porque no pueden esperar que nosotros confiemos y demos un salto al vacío y decir definitivamente ellos lo van a hacer diferente a como lo han hecho otros gobiernos que sí dan muestras de que son diferentes, pero de igual forma no hay nada que nos garantice que lo vayan a hacer diferente. A excepción de acciones concretas que pueden tomar como esta página en específico donde podrían los periodistas como Yanely, Tangente y cualquier ciudadano común y corriente revisar, porque recordemos la labor que ha hecho la ciudadanía en estos seis meses con el tema de la fiscalización. Sí, yo creo que justamente para eso es que también este tipo de decretos pasan o ese debería ser el fin de que salga una iniciativa del Ejecutivo y que el Congreso sea quien tenga que revisarlo cuanto menos. Porque ahorita estamos hablando de un gobierno que se pinta como decente, como que rompe con toda esta línea de gobiernos corruptos, pero si no fuera el caso y si tuviéramos un Congreso que hiciera el contrapeso necesario, pues ahí encuentras la utilidad de que una iniciativa que nace del Ejecutivo pase al Congreso y cabala ahorita si digamos ya sea por intencional o no, el Ejecutivo no haya planteado todas estas medidas de transparencia, de claridad a la población, pues que el Congreso sí lo puede hacer. Pero esa es otra falla que no ha estado entre la discusión ahorita en el Pleno esas prioridades, las dos que cabala están mencionando ustedes. Yo creo que ahí igual volvemos a este mal que se ha hablado tantas veces aquí en Tangente que es la comunicación, ¿no? Y yo creo que la población, a ver, hay dos cosas. Cuando mencionabas lo de el manejo de la información, a mí se me venía primero que hay un miedo que puede ser justificado si así lo quieren ver a este tipo de medidas, porque, pues, a qué ciudadano normal no le daría miedo cuando te dicen te va el Estado, que uno se lo imagina así enorme con toda esta fuerza pública y lo que sea el Estado te va a limitar tus derechos, obviamente es algo que causa cierto impacto. Para algunos, quizá, viendo a los vecinos como decís El Salvador, para otros, recordando un poquito cuáles son esas pequeñas muestras que hemos visto en los últimos gobiernos y da miedo, pero ¿quién es la persona o quién es el ente que está aclarando por qué es que se hacen las cosas o cuál es la naturaleza y el espíritu? Pues nadie. No lo está haciendo ni el Ejecutivo ni el Legislativo que es a quienes les debería corresponder y en ausencia de eso pues venimos personas como nosotros a explicar este tema y todo, pero al final no es suficiente y claro que estas dinámicas se repiten con muchísimos otros casos y claro que hay gente que sabe muy bien y maliciosamente sabe cómo utilizar ese miedo para fines perversos y al menos esa es mi lectura que hay grupos que sí están utilizando todo esto para generar pánico, para generar una opinión negativa claro hacia el gobierno que si fuera un trabajo de cuestionar de ser oposición de fiscalizar y no sé qué pues perfecto pero yo lo veo más como que hay grupos que sí quieren solo hacer ver mal al gobierno yo creo que eso también está súper mal sobre todo porque igual no proponen soluciones a una problemática o sea mientras están concentrados en esta peleita de quién queda mal a quién hacer ver peor pues la realidad es que el país se está quemando literalmente y pues que no no proponen ninguna solución yo en específico trataría de que discutiéramos el caso de Evelyn Morataya la diputada Morataya por ejemplo que ya dijo en sus redes sociales que no va a aprobar el estado de calamidad a partir de sus principios pero si su principio es la fiscalización realmente ella debería ser la primera de exigir y enmendar el estado de calamidad y decir yo lo acepto sí o sí pasa esto y de igual forma quienes votaron por mí van a estar viendo mi trabajo y fiscalizando todas estas compras pero entonces hay que elevar el debate público y lo otro que te diría que me parece que estamos sufriendo algo que sufre Estados Unidos porque hemos importado muchas de sus dinámicas a pesar que no pueden aplicarse 100% en Guatemala es esa desconfianza a la ciencia ¿verdad? esa desconfianza a los científicos que nos están diciendo definitivamente el aire en este momento está en condiciones que puede afectar a ciertas personas que son vulnerables a ABC tipo de enfermedades ¿verdad? entonces creo que esa crisis la estamos viviendo y esa poca credibilidad que le tenemos a la ciencia le da espacio precisamente a estas malas personas que quieren por algún interés político o simplemente por querer figurar dentro de la discusión pública hacen conclusiones que no están basadas en hechos ni en la realidad ¿verdad? Transdoc es la feria de empleo permanente si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc al contratar este servicio tiene acceso ilimitado a hojas de vida planificación ilimitada de vacantes y usuarios reclutadores ilimitados en el periodo contratado Transdoc tiene candidatos en todo el país y tiene perfiles que podrían cubrir puestos desde gerencias hasta nivel operativo cualquier duda usted puede escribir a contáctenos arroba transdoc.com o visitar el sitio web transdoc.com si yo creo que ahí me parece interesante cuando hablamos del control que hace el Congreso en el tema de la aprobación porque realmente la dificultad o el obstáculo principal del gobierno para enfrentar esta situación es que hay como un doble control que tienen que hacerse ante los estados de excepción uno es el control político que se hace en el Congreso de la República y otro el control jurídico que se hace en la Corte de Constitucionalidad que lo vamos a ver a partir de acciones de amparo que ya se están presentando o alguna otra como alguna inconstitucionalidad por ejemplo entonces creo que no respondimos su pregunta de las dinámicas quiero llegar a eso entonces lo que decía era en esos dos controles hay grupos de poder con los cuales es muy difícil que el gobierno avance esos obstáculos en la Corte de Constitucionalidad hay un obstáculo muchísimo más claro pero creo que el apoyo político que pueda conseguir en el Congreso de la República es fundamental porque creo que una de las principales obligaciones del gobierno que tiene que gestionar ahora mismo es hacer estado creo que muchas de las personas que no tenemos ningún interés oscuro sabemos lo que decía Marielos que han dado muestras de que no son el mismo tipo de clase política pero ahora que ellos son la clase política esperamos una gestión del estado que ha habido ausencia de administración en los últimos años y que ahora queremos ver que esa administración tenga un rumbo que el estado vaya hacia algún lado a través de una administración efectiva y que tal vez ahí es donde nos han quedado de ver un poco en los meses que llevan gobernando y eso pues se tiene que ver en su capacidad de gestionar apoyos en el Congreso de la República y entonces ahí sí vuelvo a ser la pregunta ¿cómo ven ustedes esa alianza que se ha ido formando o que se ha ido debilitando? no sé ¿cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que lo que nos tiene que ofrecer el Ejecutivo son garantías como lo que ya mencionamos ahora con respecto al Congreso creo que ahora sí deberíamos ver una capacidad de Bernardo y del Ejecutivo de poder hacer política hacer política entendida desde el punto de la repartición de cuotas de poder ¿verdad? no hay que tenerle miedo al poder hay que saber administrarlo y eso es el reto que va a tener de cómo logra conseguir los 100 votos 107 votos para poder aprobar un estado de calamidad que necesita si lo que quiere es resolver inmediatamente y eso vamos a ver si aprendió de la elección de gobernadores valga la redundancia o sea si aprendió de esa designación que ahí de alguna u otra manera evadió la discusión política que tenía que haber tenido con las alcaldías y con los diputados que pues es naturalmente que quieran tener control sobre su territorio y dijo lo vamos a hacer de manera democrática y sabemos que ese proceso tampoco resultó como si hubiese pensado en un inicio que se celebraba esta participación ciudadana de las personas que llegaban con su CV y se postulaban y al final del día pues en una competencia no todos pueden quedar y siempre van a haber contentos y descontentos pero creo que en general hubo un descontento porque todavía no se han terminado las designaciones e inclusive se están impugnando ciertas designaciones que sí ase hicieron entonces respondiendo específicamente lo del congreso me parece que aquí va a tener que negociar más cosas que el simple hecho de aprobar un estado de calamidad va a tener que negociar temas de la ley de competencia va a tener que negociar posiblemente fondos y recursos asignados para el próximo presupuesto general de la nación o sea ahí va a tener que entrar a negociar mencos por ejemplo va a tener que negociar las cortes en alguna medida que es realmente la discusión y lo que pone al congreso activo en este momento verdad entonces yo sí veo un poco difícil que si lo que quieren hacer es convencer a la opinión pública con una comunicación que no ha sido o no ha dado la talla y que esa opinión pública termine presionando a los diputados no va a suceder entonces lo que los otros lo que les corresponde es como bajo qué premisas negocias y bajo qué cuotas de poder estás dispuesto a ceder para que tus leyes que es la primera que pasa al congreso sea aprobada o no verdad lo cual es también curioso de que ya estamos casi a los 100 días y no había promovido ninguna iniciativa de ley el ejecutivo cosas que se hablaban durante la campaña verdad sobre la necesidad de esta reforma del sistema político etcétera y pues hablando un poquito sobre cómo es que yo observo que está la alianza pues al final yo creo que sí hay una articulación entre bloques y que siempre se mantiene la fórmula esencial que es bueno las bancadas principales vamos cabal semilla lo que vemos es que con vamos es difícil y obviamente ah bueno y la une perdón había olvidado la une une cabal y semilla pues no se arriesgan a negociar directamente con vamos y eso pues tiene bastante lógica porque es pues la bancada del gobierno que salió el gobierno de Yamatei pero lo que sí vemos es que la une sí tiene esa como más flexibilidad de que a veces está de acuerdo con semilla a veces no o sea sí denota esa libertad que tiene de no estar siempre de acuerdo y algo bien curioso que vi en la última sesión fue que en la sesión de jefes de bloque habían agendado la ley de infraestructura vial y eso pues salió así de la nada no se sabía quién estaba banderando pues que se aprobara la ley de infraestructura vial porque no ni siquiera había sido como un motivo de discusión en semanas anteriores que cuando eso pasa generalmente uno ve que ciertos grupos pues comienzan a generar la conversación en torno a ese tema pero en este caso no solo no salió y ya fue en la sesión plenaria cuando sale un diputado a decir miren esto no hay que discutirlo ahorita no es el tiempo no hay consensos y es una claridad con la que te dicen eso no hay no estamos de acuerdo no hay consensos y veías a la bancada cabal que decía nosotros no vamos a aprobar esto al menos no ahorita debamos también de valor de semilla creo que no lo hicieron muy explícito pero lo que vamos es que si notamos que todavía está eso de que si no hay un consenso entre bancadas no se arriesgan a comenzar a discutir una ley sobre todo una que pueda generar tanta polémica como por ejemplo esta de infraestructura vial la ley de competencia y el estado de calamidad entonces yo creo que lo que le falta todavía a la bancada semilla es como lo que decías tú Marielos de que que más es lo que uno puede negociar con tal de que estas bancadas pues se queden de mi lado porque ahorita eso de la no sé la manipulación de ver quiénes son los buenos quiénes son los malos pues ya no está funcionando y francamente creo que ya ni siquiera les interesa tanto las bancadas como hacerse notar como los buenos los malos los como antagonizar a alguien los nuevos ajá creo que eso ya no ya no es relevante para ellos entonces qué es lo que van a negociar aparte de eso yo creo que además de lo que decías del presupuesto creo que las bancadas y diputados a nombre propio quieren que se les recuerde por algo este año al menos que una iniciativa de ellos pase y eso creo que todavía no no se ha logrado o sea todavía hay una percepción de que las leyes que han pasado pues han nacido de semilla o que han nacido a partir de este acuerdo de gobernabilidad entonces yo creo que sí Cabal por ejemplo está cabildeando bastante por iniciativas que ellos están trabajando por ejemplo esta de ganadería creo que hoy impulsaron una de ayuda a la economía o sea el tema económico es muy atractivo entonces sí creo que entre esas discusiones estará que estas leyes pasen ya que tan de acuerdo con ellas estén o no semilla pues no lo sé pero creo que sí ahí toca un poquito ceder esas y yo creo que no solo es a la bancada es el ejecutivo mismo que tiene que entrar en la negociación y tal vez aquí lo difícil de explicar porque por mucho tiempo hemos pensado que todas las negociaciones políticas se traducen a espacios de corrupción es de que existen negociaciones políticas que no tienen que convertirse en negociaciones transaccionales o negociaciones que permitan la corrupción y ese es posiblemente el ejercicio más difícil que le va a tocar a este gobierno y a quienes tratamos de explicar cosas dentro de la opinión pública de que eso es natural eso es algo que sucede dentro de la negociación política siempre y cuando no haya un algo transaccional o una compra o una venta de tu voto a favor de algo sino esa administración del poder como les decía es natural bueno y esas dos cosas que ustedes decían me iba a preguntarles ustedes ven algún tipo de agenda legislativa que venga tanto de los bloques de cualquiera de los bloques que conforman la junta directiva del congreso pero especialmente de ese mía o del ejecutivo digamos el ejecutivo pues ya lo decías marielos no han enviado iniciativas además del tema del estado calamidad las iniciativas tú lo decías ya Nelly que se han aprobado en su mayoría vienen de ese mía pero digamos yo no veo ninguna agenda clara en los temas para los cuales elegimos ese mía por ejemplo digamos no hemos visto propuestas de reformas al sector justicia la única que estaba en su digamos o que era de las insignias de su plan de gobierno que era claramente una de las razones pues con las que una de las banderas con las que querían entrar al congreso era por ejemplo la ley de competencia que es la única que está en proceso y tal vez pues la de salud mental y la de donación de órganos pero además de eso yo no veo una agenda clara o un camino legislativo por el cual nos esté llevando la alianza hasta ahora digamoslo así predominante en el congreso de la república de la cual podamos esperar resultados valiosos y esto lo digo porque precisamente lo que tú decías es que hay una dinámica transaccional que se ha venido dando en los últimos años en el congreso de la república específicamente desde la presidencia de alan rodríguez donde cambiaron muchísimo esas dinámicas de cuánto cobras por tu voto o cuánto te pagan por tu voto y lo preocupante de esto es que sin la capacidad de negociación de el ejecutivo y de la bancada oficialista hacia una agenda específica si se puede perder esa capacidad que tiene ahorita de ganar votos si hay otros incentivos o sea por supuesto que hay como tú lo decías hay otras formas de negociar que no son pagando dinero pero esas formas pueden debilitarse si sin el sin la fuerza suficiente aparecen otras opciones a los diputados que realmente no tienen nada que perder más que dinero si se los ofrecen ¿verdad? entonces a mí me preocupa esta parte de a qué camino nos está llevando la décima legislatura en este momento o es solamente lo que decía Yanel y cada quien quiere ser recordado por algo y ya estuvo yo te diría que esta legislatura tiene ciertas particularidades ¿verdad? el hecho de que tuvimos una junta directiva que a la semana se cambió que quien dirige el congreso sea Nelly Ramos que digamos tiene una postura neutral lo podríamos decir así o en todo caso un poco más inclinada al ejecutivo y el otro tema es de que venía de una presión ciudadana que obligó a ciertos diputados de diferentes bancadas a tomar decisiones propias y no a partir de sus intereses partidarios ¿verdad? o sea vemos la separación de la UNE vemos inclusive la separación de los tres diputados de nosotros y solo se quedó Nadia entonces hay pasado cosas interesantes hay temas que ellos mismos plantearon de que iban a estar promoviendo en esta legislatura además de la ley de competencia la ley de reformas al servicio civil que no hemos escuchado ni siquiera una propuesta o un dictamen sobre el tema pero creo que en particularidad lo que va a marcar esta legislatura son las elecciones a las cortes ¿verdad? entonces ya estamos en abril en mayo termina el primer periodo de sesiones ordinarias ya Nery dijo que la otra semana el presidente del congreso dijo que la otra semana va a convocar a las comisiones de postulación entonces todo lo que se pudo haber hecho ya no va a pasar porque la prioridad va a ser la elección de las cortes inclusive temas importantes como discutíamos la semana pasada las reformas a la reforma electoral ¿verdad? pero que el tribunal supremo electoral tiene obligación de presentarlo antes de que termine el primer periodo ordinario del congreso entonces hay muchas cosas pasando también el tema de la aprobación de la corte suprema de justicia con respecto al antejuicio en contra de la vicepresidenta que al final de cuentas es el congreso el que termina decidiendo si sí o no ¿verdad? entonces hay cosas que van a que van a volvernos a los political junkies más enfocados en lo que está sucediendo en el congreso de lo que estaba sucediendo de lo que había pasado en estos últimos meses y que sobre todo la discusión va a ser las cortes ¿verdad? entonces no sé qué opina Yanely al respecto nada más que agregar o sea secundo todo lo que decís y además de eso perdón tú mencionabas con respecto a esta legislatura la elección de cortes pero en esta legislatura también hay varias renovaciones en la arena digamos por supuesto que todas las instituciones tienen su periodo por ejemplo en 2026 renovamos otra vez al ministerio público y a la procuraduría de los derechos humanos entonces digamos al procurador de los derechos humanos pero entonces esas son cosas digamos una en la que vuelven a tener que ver las comisiones de postulación sin el congreso pero sí las comisiones de postulación y en otra el congreso de la república primero en la comisión de derechos humanos y luego en el pleno y también son temas en los que está súper involucrada por un lado la capacidad que tenga el ejecutivo para escoger a un fiscal general decente y en el congreso para poner a un procurador de los derechos humanos que no se quede expectante ante todas las cosas que pasan hay otra particularidad en específico de esta legislatura es de que la bancada oficial no es bancada entonces quiere decir que el ejecutivo a pesar de ganar las elecciones su bancada no tiene los privilegios que tienen las bancadas que es ser partícipe de la junta directiva o dirigir las comisiones de trabajo entonces eso también le limita la capacidad de negociación que puedan tener esto se debería haber vuelto una prioridad del presidente y la bancada para tratar de restituir los derechos de semilla y entonces esto también hace otros escenarios usualmente lo que hemos visto durante la historia es que el legislativo está de alguna u otra manera subordinado a las direcciones y a los intereses que tiene el ejecutivo la excepción más importante de esto fue durante la presidencia de Alfonso Portillo y cuando dirigía Efraín Ríos Mont del Congreso ahí sí veíamos un choque entre el legislativo y el ejecutivo pero después de eso después bueno con Álvaro Colón también hubo esa esa lucha o pelea o conflicto pero era porque pues no tenía el número mayor de diputados teníamos a Roxana Valdetti en el Congreso haciéndole básicamente una posición diaria que le permite a ella después catapultarse para ser candidata a vicepresidente y ganar las elecciones o sea lo que te digo es es necesaria una relación mucho más estrecha de lo que han demostrado entre el ejecutivo y el legislativo si lo que quieren es pasar las prioridades que ellos consideran que son necesarias para ofrecerle ese futuro que mencionaron durante la campaña y ahí te preguntaría Yanely ¿cómo ves ese escenario en relación con la legislatura anterior? digamos hemos hablado ahora de los retos que tiene el Congreso de la República en términos de que por ejemplo les va a tocar elegir magistrados cosa que acaba de pasar en la legislatura anterior es decir ¿qué elementos tenemos para medir la eficiencia del Congreso o para entender qué dinámicas podrían ser diferentes en esta legislatura y en la legislatura anterior? digamos ¿qué diferencias hay? ¿cómo podemos entender o qué elementos podemos usar para hacerlo? yo creo que primero que todo quizá continuando un poquito con lo que decías Marielos es cierto que uno puede como que juzgar a los diputados obviamente partiendo de las funciones que es que tienen por ley que es legislar fiscalizar intermediar ¿no? pero cuando tenés un caso tan extraño como el de semillas que no son bancada pues también se les limitan ciertas acciones si bien pueden seguir haciendo todas estas cosas en la práctica haciendo política no tienen el mismo poder de negociación al ser pues diputados independientes ¿no? pero yo creo que además de el mero hecho concreto de fiscalizar legislar o intermediar está cómo haces que las propuestas que tenés se vuelvan un asunto de interés nacional porque algo que he visto es que en legislaturas anteriores pues además de tener un poder adentro del congreso también incidía mucho qué tanto podías hacer avanzar tus leyes si tenías una relación directa con el sistema de justicia con actores de de ese sistema de ese organismo con el ejecutivo con otros poderes fácticos que hablamos de las élites empresariales económicas y ahora creo que la diferencia es que también ya se reconoce un poco más este poder que durante tanto tiempo no no quería reconocerse que es el del apoyo de la población y yo creo que una diferencia grande es que a diferencia de la bancada oficial de la legislatura pasada que era vamos no era alguien que pudiera operar realmente o utilizar este apoyo popular para pasar sus leyes como ahorita si Semilla tiene la capacidad de poder hacer que los intereses de la bancada y del ejecutivo se vuelvan también un interés de la gente o sea eso creo que es un recurso que poco a poco han ido desaprovechando porque si supieran hacer que la gente se interesara y abanderara estas causas probablemente si sería más fácil que trascendieran y eso son prácticas que se veían desde la legislatura pasada en bancadas chiquitas o sea esta práctica de hacer que la población pues tomara una iniciativa y luchara por ellas y lo veíamos por ejemplo con iniciativas relacionadas con derechos de las mujeres que hacían que sociedad civil se involucrara en cómo hacer esta iniciativa en la formulación de ella y que también estuviera activa en recordar miren está pendiente de esto entonces pásenla verdad eso es lo que yo veo y pues yo creo que también es necesario que la población juzgue a sus diputados según o sea qué tan vivos son en hacer que la demás gente esté convencida de la necesidad de esas leyes y yo creo que eso es algo que ahorita ya lo dejaron a un lado en este momento en el que estamos grabando acá de desaprobarse con 70 votos en contra no se aprobó la moción para que en único debate pasara el estado calamidad entonces pasa lo que decía Amarelos tienen que discutirse en tres debates y eso pues también nos dice un poco justamente de lo que hablamos ahora mismo ahora la relación entre Bernardo Alevalo y sus diputadas usted habla de algunos momentos históricos en los que el presidente y quien dirige el congreso han tenido como choques muy fuertes pero en este momento si no es Samuel Pérez el presidente del congreso es porque Semía no tiene bancada pero si hay una relevancia importante entre la relación que tiene la bancada de Semía con el presidente de la república ¿cuál es esa relación hasta este momento y por qué se ha visto imposibilitado uno u otro de ejecutar o de administrar o de hacer su trabajo por esa relación? yo creo que mencionando un poco lo que dice Yaneli no hay una agenda setting la dicen en comunicación política no se está no están ellos dominando el debate público ni la agenda de cuáles son las prioridades de cosas que tienen que suceder eso es uno y esto también afecta de alguna u otra manera la relación que hay dentro del ejecutivo con el legislativo ¿verdad? me parece que lo más lógico para el legislativo y la bancada sería recuperar sus derechos para que puedan tener algún espacio mayor para manobrear dentro del legislativo y me parece que para el ejecutivo no lo ve como prioridad aunque debería ser su prioridad si lo que espera es tener un congreso que promueva las cosas que eventualmente esperamos que van a proponer ¿verdad? entonces ahí por lo menos hay una discrepancia o sea entre las prioridades de cosas que tienen que suceder para el ejecutivo y para el legislativo segundo me parece que tampoco está sucediendo algo que debería ser común que son las reuniones semanales ¿no? las reuniones en donde puede el presidente o el ejecutivo mandar a llamar a su bancada y decir estos son los temas que me gustaría que dentro del congreso se discutan démosle avance a este dictamen qué pasó con tal y tal cosa cómo hacemos para tener un bloque comunicacional y político que se vea unido que se vea sólido y que le transmita a la población de que sí estamos haciendo algo no lo veo así porque me parece que como le digo hay prioridades para el ejecutivo y hay prioridades diferentes para el legislativo y también hay que mencionar que hay una brecha generacional así como la brecha generacional que hay hoy en tangente hay una brecha generacional entre el ejecutivo y el legislativo y es evidente es evidente con respecto a cómo reaccionan es evidente con respecto a cómo lo comunican y creo que eso también les está provocando que haya una separación inclusive me parece curioso que los ministros no sean jóvenes tampoco entonces es es algo ahí que todavía no terminamos de entender pero que que hace que esta relación entre el ejecutivo y el legislativo no sea ideal solo en san miguel encuentras todo lo que necesitas para tu proyecto de carpintería y remodelación visítanos en nuestra tienda de zona 9 ubicada sobre la sexta avenida 12-27 en madera san miguel tenemos madera de expertos bueno y desde esa brecha generacional desde la que hablaba marielos pero también desde desde la agenda sering es decir desde establecer una agenda pero no solo en el sentido comunicacional sino en el sentido democrático y cívico qué es lo que cuando uno vota debería esperar esos diputados es decir cuando y lo digo desde la brecha generacional porque seguro es diferente para cada uno de los grupos ¿verdad? y todos en su medida buscarán representación pero cuando tú votas qué es lo que esperas o sea cuando cuando digamos mi pregunta va hacia qué debería la gente esperar de sus bancadas o de sus diputados esa pregunta es interesante porque ya en algún momento llegué a discutirlo con otras personas sobre todo pues un poquito antes de las elecciones donde bueno veíamos las opiniones que distintas personas emitían sobre los perfiles algunos resaltaban mucho como el CV de la persona que tenía estudios y maestrías y posgrados y de todo otros que tenía un recorrido ya en el sector público otras personas valoraban bastante que era una persona que termina representando a un grupo vulnerable entonces entre todas esas distintas características a veces nos preguntábamos pues realmente qué es lo que buscas en el Congreso y yo creo que a partir de esta duda es que yo concluí que es realmente importante votar por proyectos políticos más que perfiles de personas porque a ver yo soy joven soy mujer y obviamente me gustaría sentir que estoy siendo representada en el Congreso no sé sabiendo y viendo el ejemplo de que hay una mujer joven que es diputada pero yo sé también y se reconoce que no es lo mismo que ser incapaz pero que por por ser joven y mujer pues no tiene esta trayectoria que otras personas sí tienen no tuvo quizá la oportunidad de tener tantos y tantos posgrados como una persona mayor pero al mismo tiempo yo sé que el hecho de que haya una persona con tantos posgrados y que la gran no quiere decir que me represente directamente a mí entonces yo creo que cuando tienes un proyecto político sólido con propuestas claras entonces ahí es más fácil tomar una decisión porque no estás realmente viendo un perfil específico o esperando que esta persona llegue sino que llegue un proyecto porque para mí realmente movilizar una iniciativa de ley o movilizar cualquier causa es más fácil cuando tenés distintos perfiles que con todas sus particularidades y virtudes trabajan conjuntamente para que algo se mueva y para que algo se materialice por ejemplo en los proyectos políticos tenés a personas técnicas tenés a personas políticas otras personas que operan otras personas que comunican y yo creo que cada una de esas funciones es importante para movilizar una causa y es al final siento que hasta insostenible esperar que esta persona favorita mía sea una técnica que sea académica que al mismo tiempo tenga estas virtudes comunicacionales y que también sea operadora o sea simplemente no puedes esperar que haya una sola persona que haga esas cosas entonces yo creo que esa es una de las cosas que puedes tomar en cuenta a la hora de votar o sea tratar de no votar por una persona sino ver la integralidad del proyecto por el que estás votando y asegurarte de que lleguen 5 lleguen 15 de ese partido pues que igual hay una línea clara que van a seguir y no depende tanto de una sola persona pero también creo que depende mucho de no sé la proyección de cuántas personas vayan a entrar en ese proyecto digamos voy a poner de ejemplo a Semilla en la legislatura anterior pues tenemos 7 diputados era un partido nuevo que pues sí claramente decía que no iba a operar junto con la corrupción junto con estos partidos corruptos pero sí sabías que o sea estadísticamente era súper improbable que fueran a meter una bancada de 20 y tantos ¿verdad? o muchísimos más bueno metieron 7 y entonces ¿qué es lo que puedes esperar realmente a partir de una bancada de 7? volvemos a lo mismo de legislar fiscalizar intermediar ¿realmente puedes esperar que una iniciativa de ley que redacten pase? ¿qué tanto margen de negociación y de poder tiene una bancada de 7 personas? siendo honestos no mucha pues y menos cuando no no sos ni bancada oficial entonces siento que a partir de ver cuál es la situación de tus diputados puedes poner la vara de qué cosas son las que de manera realista pueden realizar y cuáles no obviamente se valora un montón todas estas iniciativas que pudieron presentar que si eran buenas que eran malas pues hicieron eso pero ya sabes que no van a pasar entonces creo que ahí lo que esperarías de una bancada minoritaria y que se autodenomina en contra de la corrupción y no sé qué y de oposición es que haga oposición ¿verdad? pero oposición real no sólo así como en el pleno que denunciar cosas ahí que no sé qué sino sí fiscalizar sí presentar las denuncias sí trabajar con la gente para que sí se haga notar pues que son que están denunciando algo y que va a haber efectos a partir de esa oposición que están logrando ahora igual usando el mismo ejemplo de ese mía tenemos un panorama muchísimo más diferente son bancada oficial ya tienen 23 bueno bancada oficial compartido así reconocido entre que no pero igual tienen el ejecutivo de su lado y son 23 entonces francamente no puedes esperar lo mismo que sea una oposición igual a la que tenías cuando eran sólo siete diputados entonces yo creo que considerando esas dos cosas es que tú puedes ya determinar qué es lo que esperas de tus diputados yo bueno me parece curioso yo antes de militar activamente en un comité de proformación partido político me eduqué en temas de gobierno abierto y ciudadanía y sociedad civil y en esa época pues me empapé y creía mucho sobre la democracia de alguna u otra manera directa hubo un proyecto en Argentina que hicieron que se llamaba partido demócrata o o o era un ya no me acuerdo muy bien el nombre pero la intención era que las personas a través de su celular pudieran decir si estaban a favor de una iniciativa u otra y que quienes los representaban pues lo llevaron al congreso y lo promovieron ahí en ese momento me parecía innovador porque pues básicamente le estaba dando poder a las personas sobre sus representantes que no está mal pero también nos lleva a lo primero que discutimos en este programa verdad sobre lo propensos que podemos estar a la desinformación lo propensos que podemos estar hacia las diferentes posturas que no están basadas ni en la evidencia ni en la ciencia y que podemos ser víctimas de eso y promover cosas que no necesariamente en un futuro nos pueden resultar positivas y ahí sí coincido y Anely llegó a la conclusión mucho más antes que yo en su corta edad de que para poder medir la efectividad del congreso y de los diputados también hay que medirlo a partir de la efectividad como proyecto político verdad y como primero si lograron cumplir con las promesas de campaña que propusieron porque de alguna u otra manera tuvieron que ofrecerte qué leyes iban a pasar verdad segundo si cumplieron con mantener esa conexión con la ciudadanía no desde una visión donde la ciudadanía manda y tiene que decidir sobre cosas técnicas sino sobre esa comunicación y a veces también cumplir con el rol de explicar por qué se tomó tal decisión sobre otra verdad y el tema de la fiscalización entonces como tú lo mencionas esas son cosas que podemos medir y que han habido intentos también de poder medirlos a partir de las asistencias que tienen en el pleno las asistencias que tienen en las comisiones y la participación que tienen dentro de estas discusiones pero a mí me parece que hay que elevar un poquito también esa forma de poder evaluarlos y me parece que la mejor forma de poder evaluarlos tendría que ser a partir de si tu trabajo está de alguna u otra manera mejorando mi condición de vida verdad las cosas que a mí como ciudadana me preocupan si está mejorando la calidad de los hospitales si está mejorando la calidad de la infraestructura de las carreteras que yo paso todos los días si está mejorando la infraestructura y las obras y las escuelas que están en mi municipio a veces se nos olvida que también los diputados pueden trabajar en esos temas que los asignamos exclusivamente al ejecutivo pero más que la fiscalización por fiscalizar y hacer un show en TikTok tiene que ir en torno al deseo de mejorar ese servicio público para que las condiciones de las personas mejoren entonces también ahí es otra forma de poder evaluar de una manera más amplia a nuestros diputados ok hizo fiscalización pero esta fiscalización resultó en algo positivo en mi vida o no o solo era para que ganara mi atención y esta esta última intervención de Marielos me lleva justamente a donde iniciamos que era el tema de la de la estaba calamidad hace dos días el tribunal europeo de derechos humanos notificó una sentencia en contra de suiza en la que la declara culpable por la forma en la que enfrenta el cambio climático pues que consideró que violaba el derecho a la vida privada de algunos ciudadanos más bien de un grupo de ciudadanas que interpusieron una demanda en contra del estado y que era lo que decía que la el abordaje del estado era inadecuado para enfrentar el cambio climático y en las condiciones en las que estamos si es importante que nos preguntamos en qué medida los funcionarios públicos que tenemos hacen su trabajo para mejorar las condiciones de vida de todas y todos como decía Marielos y específicamente en cuanto al estado de calamidad que están haciendo para mejorar o para evitar o mitigar los resultados de esta de esta crisis que estamos viviendo en estos momentos y eso va desde el presidente hasta los diputados que tienen a su cargo la aprobación del del estado de calamidad entonces el llamado aquí es no sólo para nosotros que estemos fiscalizando sino también para los funcionarios públicos que tienen a su cargo esa parte ¿verdad? ¿Algún mensaje final antes de que nos vayamos? Pues yo creo que es interesante y pongamos nuestros ojos y nuestra atención al congreso que es lo próximo que va a decidir considerablemente sobre las condiciones de nuestras vidas porque un sistema de justicia que está cooptado definitivamente tiene un efecto negativo sobre el tipo de vida que podamos aspirar acá Nada y quizá como elevar la vara como decías tú Marielo sobre nuestros diputados sobre realmente cuáles son no sé esas cosas que deberíamos evaluar de ellos si es simplemente una cuestión de que sean decentes o sea realmente basta eso que sean personas decentes o de moral pues es incuestionable o si realmente tenemos que ampliar ese criterio a todo lo que mencionabas de lo que están haciendo realmente está impactando mi vida diaria el bienestar del país o no nada más eso y que también resulta un poquito desmotivador a este punto del año pues ya van cayendo los ánimos o sea cada quien está tan ocupado en su vida diaria que a veces se nos olvida también ese más que rol ese poder que tenemos como ciudadanía de incidir en el comportamiento del congreso pero nada más diría como a manera de apoyo moral que que no se desanimen y que sigan pues al pendiente de la actividad legislativa y que recuerden que al final si tienen ese poder como ciudadanía ¿no? y que esas personas están ahí porque votamos por ellas eh si nada más eso entonces con esto hasta aquí nos quedamos gracias por acompañarme Marielos y Anely y gracias también a quienes nos escuchan y nos ven en cualquiera de las plataformas compártanos con sus amigas amigos familiares y nos vemos a la próxima bye bye Chau.